Oye, ¿quieres jugar mango? ¿Conmigo? Y en otras noticias random Descubren una especie de cucaracha que si la aplastas, explota ¿Sabes qué veo cuando te miro? No digas que potencial Potencial Tienes que ampliar tus horizontes, Clark Cuando tu novia te ve con una amiga Yo, apretando nerviosamente el lapicero durante el examen El único men del aula que sabe clave morse Tratada de entender por qué ¿Por qué quiere invadir Cuba? Estás enfermo Conectarse a la red Tingo Y estamos en línea Fumar cual cohete Inhalar como boli En línea Abuelita sang En línea Aunque tenga otra ¿Cierto amiga? Que buen mensaje Hombres Y en otras noticias raras Hombre sube a poste ¿Qué? Diego Mató a ti Así son Así son todas ¿Qué? Yo te apoyé Juanito Yo te apoyé Juanito ¡Aaah! ¡Juanito! ¡Juanito! Me llevó cinco minutos darme cuenta ¿De dónde salió ese tercer brazo? Aguanta, aguanta El diablo Esto es el diablo ¿De dónde salió ese tercer brazo? No tiene sentido Y en otras noticias random Random Banda de morteros Destruye centros de peleas De perros Y rescata a los animales Soy malo Y eso es bueno Yo jamás seré bueno Y eso no es malo Demasiado lloré Cuando se murió Spiderman Lo siento Yo cuando murió el tronco ese No, no, no Grud No ¿Cuál tronco? Ese ve El tal Grud El profe Hablando en clases online Si el jabón huele bien Pero sabe horrible ¿Cómo sabemos que la caca No sabe dulce? Mis últimas dos neuronas Lo averiguaremos ¿Cómo jugar Minecraft En una calculadora casi o qué? Esta información vale millones Hijo, ¿has visto el enjuague bucal? Sí, me gusta bucal Estás cansada, chico ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes cuál es la diferencia Entre el amor Y la ilusión? Buena pregunta No, ¿cuál es? Amor Es lo que yo siento por ti ¡Ay! ¡Ay! ¡Wow! 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 ¡Esta chica es increíble! Y la ilusión Es que creas lo que digo ¡Ja, ja, ja, ja! Chao No, pero no te males así ¡Ja, ja, ja, ja! Achille Si no le haces caso a mi canal Chingas a tu madre Él tiene bonitos sentimientos Te puedes de verga K, A, S, C Adivina mi nombre completo No me digas, no me digas No me digas No me digas, no me digas Yo puedo adivinarlo No me digas Me decepcionas tú Estás bien pendeja Hombre que se respeta Vio una de estas series Cosas de hombre Hola, hace mucho que no hablamos Sí, ¿verdad? Hay que seguir así El men que se echó perfume En donde tenía una herida Cuando tu amigo te dice Vamos por una cría Pero te lleva al cementerio Uy Uy, qué mal Uy, uy, uy ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Ay! ¡Pum! ¡Págaselaya, carajo! Quítense Yo sí le doy Si pides un préstamo al banco Lo pagarás durante 30 años Si robas un banco Solo estarás 10 años en la cárcel Sí Sígueme Sígueme Para más consejos financieros Gracias, Homero Te quiero, amigo Uy, ¿quieres a un hombre? Cuando te escapas de la escuela Y te... Y te encuentras con tu papá Alá, eso te va a doler Eso te va a doler Venir de uno en uno En fila india Venga Come on Come on Amor ¿Ha visto mi pantalla? Aguanta 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 Estilo Glamur Elegancia Lo último en moda Está muy largo mi nombre Mejor dime que te gusto, ve Despierta Ya terminó la clase Pero... ¿Y la pandemia? ¿Cuál pandemia? La cuarentena Las clases en línea No mames Te quedaste bien jetón Durante toda la clase, güey Vamos A desayunar a la cafetería Dispierta 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 ¡Suscríbete al canal!